Yo soy Romina Remí, tengo 26, soy egresada de Administración y Marketing de la UPC, ahí fue cuando empezó todo el sueño de Anelare. También soy profesora en la UPC de Marketing y soy estudiando maestría, así que mis hobbies se basan en comer, respirar, dormir. Nunca he sabido de dónde nace, simplemente es algo que es, que está ahí. En mi familia hay mucho lo que es hacer empresa, entonces creo que he aprendido por ahí. Y he visto a mis papás, he visto a mi mamá teniendo empresa, entonces es algo con lo que he aspirado a hacer. Cuando yo estaba en cuarto año en la universidad, tenía que, y en ese momento yo me imaginaba como gerente de marketing de una gran empresa, así todo con el uniforme, el vestido, trabajando en el centro empresarial. Y teníamos, se acercaba el curso que se llama Empresas 3, se llamaba Empresas 3. Y nos pedían hacer una empresa. Entonces me acuerdo que estábamos en mi casa, sabiendo qué hacer. Y en esa época mi mamá le estaba haciendo helado a mi papá, que era el helado de majarranco con praline, que es helado de vainilla con majarranco con praline de castaños. Y en mi casa siempre había un tema con la comida, con engreir por medio de la comida. Entonces yo vivía súper lejos y para que mis amigos estudien en mi casa, los manipulaba con helado. Entonces ahí un poco que empieza. Y cuando estábamos viendo qué empresa hacer, me acerco a la cocina y mi mamá me dice, como que qué están haciendo todo. Y le dije, pucha, ¿qué empresa hacer? No tenemos idea. Y mi mamá me dice, ¿y por qué no hacemos helado? Entonces nace con toda esta idea de, ¿y por qué no? Entonces nace de casualidad. Yo estaba trabajando en un lugar, tenía una proyección bien interesante. Había ascendido bien rápido y la empresa también estaba creciendo. Y he decidido salir, cortar sueldo, cortar todo, todas las comodidades que tenía para meterme en un trabajo en el que no tenía ni idea cómo me iba a ir. No sé ya si es que esto iba a funcionar o yo no iba a funcionar. Sin sueldo. Y trabajar un montón. Entonces, pero en ningún momento sentí miedo. O sea, estaba, me sentía que estaba bien, que era algo que me iba a gustar hacer y que sí iba a sentir adelante, sí o sí. O sea, no había opción a que salga mal. Tenemos tiendas propias, que es esta aquí. Tenemos también bodegas y restaurantes, le vendemos a todo el grupo Curio. Y también tenemos franquicias. Yo creo que el hombre dulcero es una especie de distinción. Pero la mujer dulcera sí es la que te lleva a la compra. Sí es la que sí. A las mujeres peruanas tenemos mucho eso de que nosotros tenemos siempre una buena razón para premiarnos con un dulce. Y siempre nos vamos a encontrar una razón para merecernos un dulce. Los hombres no tanto. Pero en bodegas, nosotros los vendemos en Delicatescence, tienes el tema de que tú engríes al esposo con el dulce. Que al final te lo comas tú, es otra historia. Pero la razón por la cual lo compras es para tu esposo o para tus hijos, para engríirlos a ellos. O para quedar bien en una comida o una reunión. Entonces quedas bien con un helado, que es una cosa diferente, porque si es que tú vas a un almuerzo o algo, todo el mundo lleva 15 postres, pero helados no lleva nadie. Entonces es una opción diferente. Era difícil encontrar personal de confianza. Encontrar un local para poder mudarnos, mover la planta de producción. El tema de financiamiento es un tema que es fuerte. El tema de que tengas de repente apoyo por parte de tus amigos o que entiendan que tienes un tipo de trabajo diferente también. Pero si es que crees en ti, creo que te entienden. Es más fácil. Cuando tienes la idea clara de a qué es lo que quieres llegar, es como que de una forma u otra el mundo confabula para que lo logres. Empezamos en mi casa y hacíamos el delivery de los helados. Iba a despertar a las 6 de la mañana para hacer los helados. En la tarde me iba a recoger todas las cosas de proveedores. Pagaba al mismo tiempo y en la tarde los entregaba por delivery. Y cuando empezamos fue una historia bien bacán porque hicimos reuniones en mi casa de all you can eat de helados, de todo lo que puedas comer con mujeres. Entonces les contábamos cuál era el sueño de Anelare, que Anelare es desear en italiano, que es ese deseo de que tu día sea perfecto y que con una cucharita de helado basta. Y ellas se volvían las voceras. Entonces ellas iban a las reuniones y entregaban nuestro producto y les enseñábamos las máquinas y cómo era el helado recién hecho. Y ellas empezaron a multiplicar la voz. Entonces al comienzo era la vocera que nos compraba, después la amiga de la vocera, después la amiga de la amiga de la vocera y así íbamos avanzando. Cuando tienes emprendimientos, primera opción siempre es familia y amigos, después es capital semilla y después es bancos. Hay una competencia que es bien fuerte, pero hay tanto por crecer que no sería tan mal. O sea, teniendo un hombre tan fuerte, aún así somos unos países de menor consumo de helados. Entonces veíamos más que había un crecimiento que una barrera. Entonces lo que hicimos es una diferenciación fuerte en lo que es el producto, en los ingredientes del producto. Y eso fue lo que nos catapulta al crecimiento. Nuestro helado es un helado que se llama Super Premium. Es una categoría de helados que es mucho más cremosa y además nosotros le agregamos un toque natural y gourmet. Entonces nuestros helados usan crema de leche, leche, yemas y azúcar. No tienen preservantes ni saborizantes. Usamos, por ejemplo, el helado de lúcuma es pulpa de lúcuma. No es harina de lúcuma ni saborizante de lúcuma. Y lo hacemos bien gourmet. Entonces tenemos el arrocío inflado bañado en chocolate de leche o el brownie con las líneas de poch. Entonces lo hacemos más gourmet. Siempre hemos hecho un tema de boca a boca. O sea, nosotros creemos en que un producto tiene que... A la mejor forma es boca a boca porque la publicidad en verdad, con tanta publicidad... O sea, nosotros vemos alrededor de 1.500 comerciales al día. Y alrededor de 3.000 marcas por día. Entonces, publicidad no veíamos que era el canal. Pero sí crees lo que dice tu amigo. O sí crees lo que alguien comente en Facebook. Una de las visiones generales están en cada esquina del mundo. Entonces, o sea, es increíble porque un mundo donde gente han llegado a que esto acá crezca. Y hacer lo posible, el sueño. Pero es poco a poco. Y que todas las chicas acá crezcan con nosotros. O sea, que... O sea, que... Nosotros hemos tenido chicas que han empezado como... Vendedoras part-time. Y han logrado tener hasta... Administradoras de tienda. Entonces, eso es grande. O sea, cuando ves a las chicas que crecen contigo. Cuando recién están comenzando, asegúrense que el sueño que tienen es... O sea, que en verdad... En verdad les encanta. Porque hay días buenos y hay días malos. Cuando son malos, son bien malos. Entonces, si es que no es algo que te gusta, vas a renunciar al sueño. ¿Ya? Pero es una carrera larga. Es una matatoma. A mí no es un sueño. Es como... Es volver a regresar a tus 5 años en el que... O sea, la emoción de comerte un helado vuelve a cobrar sentido. En el que son tus 5 minutos de vacaciones en el que, tipo, tú puedes en verdad como que clausurar el mundo y estar tú y tú mismo. Esos 5 minutos de vacaciones creo que no te los quita nadie.